Buenos días, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esa persona que se va a conectar a ver este video, así es, buenos días y bendiciones. Vamos con Dios, vamos con Dios, que hoy sea un día positivo, un día bendecido para ustedes, así es, esperamos hoy cantar poco temprano en el nombre de Dios, que será así para esa persona que siempre está positiva aquí en el canal. Vamos a recordar que todos los números son para el día de hoy, para el día de hoy, 12 de julio del 2022, los números de hoy, números para hoy, así es. También vamos a recordar que el objetivo del canal es compartir este video, para que otros tengan la oportunidad de ganar con ustedes, compartir este video, otros tienen la oportunidad. De ganar, así es, bien, bueno, también vamos a recordar que trabajamos con estadística y probabilidad, trabajamos con estadística y probabilidad, así es, aquí en este canal. Bueno, en el día de ayer, recordando que los números que dejamos el domingo también es para que le den seguimiento el lunes, esa persona que pueda darle seguimiento a esos números el día lunes, también puede darle seguimiento, así es, bien. Bueno, cantamos bingo el domingo con S34, así es, 34.13 en la Lotería Florida y en la Lotería New York. También nuevamente cantamos bingo con S34 en la Lotería Florida, en este día, así es, y en la Lotería Real, bien, así es. Bien, esperamos realmente que hoy sea un día positivo, un día bendecido, aquí tenemos ya los números para el día de hoy. Bien, recordando, virando en menor cantidad, se tiene más oportunidad de ganar. Esa persona que no está en su curita de ganar, vamos suscribiéndose y activando la campanita. Mira, aquí tenemos los números para el día de hoy. Bien, aquí tenemos los números para el día de hoy. Tenemos los números para el día de hoy, así es. Cero, dos, veinte, sesenta y tres, treinta y seis, así es, setenta y dos, veintisiete, quince, cincuenta y uno. Y tenemos ahí como extra, cuarenta y dos, veinticuatro, así es. Recordando, virando en menor cantidad, se tiene más oportunidad de ganar, así es. Cantamos bingo con ese número que pueden ver ahí, así es. Esperamos que sea un día positivo, un día bendecido para ustedes, así es. Esa persona que está positiva, vamos compartiendo este video para que otro tenga la oportunidad de ganar. Como siempre digo, cuando terminamos, vamos con bien este día, vamos con Dios, bendiciones para ustedes, bendiciones para su familia. Que el día de hoy sea un día maravilloso, un día bendecido para ustedes y un día positivo, así es. Bien, aquí tenemos dos números basados en mi seguimiento. Vamos a marcarle estos dos números basados a mi seguimiento en el día de hoy, así es. Siempre positivo, esperando realmente en Dios, así es. Bien, mira, ahí tenemos dos números basados en mi seguimiento. Tenemos ese quince, cincuenta y uno y ese cuarenta y dos, veinticuatro, así es. Recordando que estos números son para la Lotería Dominicana, New York y Florida, también Honduras, Costa Rica y Nicaragua, así es. Bien, vamos con Dios, siempre positivo.